Profe Gacel Los principales tipos de clima del mundo Segunda parte Tras haber visto en el video anterior los climas cálidos, continuamos con el segundo y último capítulo de la serie, que describe de manera simplificada, las características de los climas templados y fríos, que nos podemos encontrar a lo largo y ancho del planeta Tierra. En resumen, los climas templados son El Mediterráneo El Oceánico El Continental El Chino Y el Pampeano Y los climas fríos son El Polar Y el de Alta Montaña Los climas templados El Clima Mediterráneo Este clima se localiza entre los 30 y 40 grados norte y sur en el Mediterráneo y en las fachadas afectadas por corrientes frías como California, zona media de Chile, Sudáfrica y el suroeste en Australia. Como podemos ver en el climograma, las temperaturas se presentan con inviernos suaves y veranos calurosos. La media anual está entre 10 y 18 grados centígrados, mientras que la amplitud térmica se sitúa entre 10 y 15 grados. Las precipitaciones son escasas, de apenas 400 milímetros al año. Y además irregulares, ya que son superiores en primavera, pero sobre todo en otoño, debido a la formación de danas equinoxiales, que dejan más de 800 milímetros en poco tiempo. Además, se trata del único clima templado, con estación seca en verano. El clima oceánico Se localiza entre los 40 y los 60 grados norte y sur, en la fachada occidental de los continentes, como en Europa Occidental, la costa noroeste de los Estados Unidos, el sur de Chile, o Nueva Zelanda. Al observar el climograma vemos que las temperaturas son suaves durante todo el año, con inviernos suaves y veranos frescos. La media anual está entre los 5 y los 18 grados, mientras que la amplitud térmica se sitúa entre los 10 y los 15 grados. Las precipitaciones son abundantes, con unos mil milímetros anuales, y regulares todo el año, con máximas en invierno. El clima continental Se localiza en el interior de los continentes del hemisferio norte. Como podemos ver en el climograma, las temperaturas son variantes a lo largo del año. Con inviernos muy fríos, el mes más frío es inferior a menos 3 grados, y veranos muy cálidos, con el mes más cálido igual o superior a 15 grados. Por lo que existen grandes diferencias de temperatura, entre el verano y el invierno. Mientras que la amplitud térmica es altísima, superando los 25 grados, llegando incluso, en un día puntual, a los 60 grados positivos. Las precipitaciones son moderadas, situándose entre los 500 y 700 milímetros anuales, y concentradas en los veranos. El clima chino Se localiza entre los 30 y los 40 grados, en la fachada oriental del continente asiático. Al observar el climograma, vemos que las temperaturas se caracterizan por inviernos suaves, y veranos calurosos. La media anual está entre los 10 y 25 grados. En cuanto a las precipitaciones, suele llover durante todo el año, sin estación seca, pero con más intensidad en verano, situándose entre los 800 y 1000 milímetros anuales. El clima pampeano Se localiza en regiones interiores de Argentina, e incluso en algunas zonas de China y Sudáfrica. Como podemos observar en el climograma, las temperaturas son suaves, situándose entre los 3 y los 18 grados de media anual, y pudiendo ser también frías en ciertos periodos del año, con temperaturas bajo cero en el invierno. La estación seca es la fría, y tiene una amplitud entre 10 y 15 grados. Las precipitaciones se concentran en la estación cálida, que en el hemisferio sur corresponden a los meses de diciembre, enero y febrero, con una media anual entre 400 y 1000 milímetros. Los climas fríos El clima polar Se localiza entre los 66, y los 90 grados norte y sur, en la zona circumpolar, y la zona polar. Como podemos ver en el climograma, las temperaturas son muy bajas, ya que la media anual está por debajo de cero grados centígrados, mientras que la amplitud térmica es alta. Sin embargo, en zonas circundantes como en la tundra, la media anual está en torno a los 10 grados. Las precipitaciones son casi inexistentes, y la mayoría en forma de nieve, situándose siempre por debajo de los 250 milímetros. Los contrastes de cada clima de montaña son muy acusados, pero presentan las siguientes características comunes. Comprende los territorios situados por encima de los 1500 metros de altitud, y ofrece por tanto una evidente dispersión espacial. Como podemos ver en el climograma, las temperaturas se caracterizan por inviernos fríos y veranos frescos. Evidentemente las temperaturas bajan con la altitud, con temperaturas inferiores a cero grados de media en algunos meses. Además, existen oscilaciones térmicas diarias fuertes, y diferencias térmicas según la exposición de solana, o umbría. Las precipitaciones aumentan con altitud, y son abundantes, pero en un punto se convierten en nieve. Gracias. Gracias. Gracias.